Muy bien, Jaupel. Lista presentación, señores. En un solo día. El nombre de la canción, ¿eh? Muy bonito, en serio. Vamos a ir hasta el jurado a ver qué le pareció. Ya está la opción en pantalla, ¿eh? Opción número 9 al 44424. O si la caes, ser mucho más rápida. Está el QR ahí directamente aquí abajito, señor Valiente. Directo, sí, escanezlo. Directamente escanea el código QR. Ya está tirando un votito para el querido Jaupel, que hoy está, señores, de ser y tanto, obviamente, al igual que todos, de un voto, ¿eh? Sí, señor. Linda canción, una música dedicada, imagino, Jaupel. Ajá. Podría ser. Ah, obviamente. ¿Se la dedicó a alguien especial? Sí. Ajá, bien, vamos por buen camino. Mirá, Jaupel. Sí, señor. Pero sin nombre. Ajá, otra vez la tiene. Bueno, no vamos a decir el nombre, pero tiene pelo negro. Por favor, gracias. Tiene pelo negro. La gente quiere saber, dígale. Y su nombre empieza con... Tiene pelo negro. ¿Sí? Es bailarina. Sí. Ajá. Bailarina, con pelo negro. Sí. Me encanta, Clara, me encanta, voy a saludar. ¿No soy yo? Sí. Pero no es yo, dicen. Ah, sí. No, no, ojo, ojo. Ella está diciendo que no es, ¿eh? No, no, no lo soy yo, dicen la voz también con la mano. No la complique. Lina, chica, bonita, la verdad. Muy buena bailarina. Acá abrimos la voz que complicamos, maestro. Sí, muy bailarina. Así que fue dedicada a la canción, señores, ¿eh? Sí. Ahí está. No decimos nombres, como digo, mejor no decimos nombres. No hace falta. No hace falta, claro. No se preocupe que nadie sabe quién se trata. No. No hace falta, ¿eh? Bueno, vamos hasta el jurado, por favor. Sí. Señor Mesa, que le ha aparecido adelante. ¿Qué tal, Jaupé? Buenas noches, súper bien. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien también. Me gusta ese Jaupé que encara y que dedica a las músicas. Sí. Sí, me gusta mucho. Porque le da como otro sabor, le da como otra picardía. La verdad que es diferente. Sí. Fue lindo cantar hoy. ¿Verdad? Me gustó mucho cantar hoy. Yo te vi disfrutar bastante de esta capilla, más allá de que es una presión impresionante que nos da gusto sentir. Sí, sí. Pero hace bien que lo que sintamos podamos transmitir ahí en el escenario. Exactamente. Y se siente que hay mucho amor en tu canto. Gracias. Eso es lo importante. Pero más allá de todo eso, bien, bien, Jaupé. Siempre tu voz bien afinada. Todavía creo que sí podés crecer muchísimo más. Eso es innegable porque tu talento es inagotable. Así que te deseo todo lo mejor y éxito para esta noche. Gracias, gracias. Muchas gracias, querido Dani. Esta opción 944424, por favor. Sí, señor. La Linga, adelante. Vamos, La Linga. Jaupé, ¿cómo estás? Buenas noches. Súper bien. ¿Y vos, Lali? Bueno, Jaupé, es innegable que cuando vos estás solo en el escenario, estás mucho más concentrado y enfocado en lo que es tu música, la afinación, la interpretación. Entonces, yo creo que es muy importante ir también a lo seguro por momentos hasta que te llegue un momento en que entrenes mucho. Mira, por darte un ejemplo, a veces nosotros tenemos textos con acciones que sí es imposible hacer. Mientras así es esta acción, tenés que mover la tacita, darte la vuelta, reírte, llorar y la coma, punto. Aparte, me supongo que así es hacer la música cuando tenés bailarinas, tenés público, tenés músicos. Entonces, yo te recomiendo. No, depende solo de vos, pues, entonces, como un todo. Que entrenes mucho cantando, poniéndote como coreografías, que te va a ayudar el día de mañana, pero hoy por hoy esto te funciona y se nota la diferencia, así que felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rockera. Qué grande, la rockera. Ahí le pusieron un rock ahí, bien pesado. Cambió la cumbia por el rock, ¿eh? Ah, mirá vos. Mirá vos. Qué caso, ¿no? Bueno, él, no sabía, me acabo de enterrar que tiene, bueno, diferentes plataformas a las cuales se utiliza. Me contó Dani que sí. Influencer. Un poquito más, tal vez, ¿no? Más, inclusive. Un escalón más, probablemente. Más allá de eso. O quizás paralelamente en otro tipo de plataformas, pero bueno. No, no, en serio. No sé, me contó Dani hoy. No, 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 no. O sea, Vin Diesel Triple X. Bueno, señores, el maestro Maya, por favor, que quiere venir conmigo a Rock en Río. Ah, no me digas. Sí, metió la carpeta ahí donde estamos analizando. Sí. Adelante, maestro, por favor. Eso sí. Buenas noches, Jopé. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, te sentí muy tranquilo y muy a gusto. La verdad que sí. Yo creo que coincidimos más o menos los tres. Entonces, yo te estuve mirando una buena parte del tiempo en el monitor. Sí. Y no te vi mirar una cámara, Jopé. Ok. ¿Me entiendes? Esa cuarta conexión de lo que te faltó para anotar la capilla es lo que está pasando. Sí. Tienes que buscar una conexión con el público. Porque es el quien te va a comprar la entrada, es el quien te va a dar tu voto. Totalmente de acuerdo. Entonces, tratar de buscar las cámaras al cuarto jurado, comunicar con él, decir lo que a vos te gusta, lo que estás haciendo. Es de verdad, es de verdad lo que estás haciendo. Sí. Porque es como si vos estuviera cantando solo. Dani. ¿Eh? ¿Crees? Yo estoy esperando nomás. Ah, es como si estuviera cantando solo y sin conectar con el público. Y el cantante necesita la conexión con el público. Está bien. Creo yo. Lentamente. Si no, estás cantando en el cuarto solo, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo. Es el consejo que te puedo dar para vos es eso. Porque todos son chicos lindos, cantas bien, son buen cantautor, seguro. Pero necesito que te transforme en un intérprete. ¿Me entiendes? Está bien. Muchísimas gracias. Buenas. Bien. ¿Vamos a preguntarle algo a Jaume? Ajá. Sí. A mí cada vez que pregunta algo me da miedo. ¿Te da miedo? A mí me da miedo. Vamos friso, vamos friso. Me da un poquito de miedo cada vez que pregunta algo. Jaume. ¿Quiénes pensás que tenían que haber estado allá arriba? En esta capilla no sé. Esta capilla no... Pero vos dijiste en el video. Ya estuvieron, dije. Ah, ya estuvieron. Ya estuvieron, sí. O sea, ¿con esta capilla estás de acuerdo? Sí, con mi... Justamente lo que dije, con el promedio del cuarto jurado bajaron mucho. Entonces... ¿Será que te están haciendo tipo lo mismo? En un principio yo siento que me habían hecho, ¿verdad? Pero era porque más... Más porque la gente no me conocía todavía. Después siento que me fui ganando el cariño de mi público. Y gracias a Dios eso sigue creciendo. Entonces... Por último... Sí, podría haber sido. Por último... ¿Te sentís el más popular del certamen? Para nada. Qué pregunta, maestro, por favor. Para nada. ¿Cuántas veces te salvaste ya de la capilla por público? Tres veces. Con público. Con público. Hoy podría ser la cuarta. Ajá. Puede ser la cuarta vez. Sí. ¿Te animas ya a reconocer que sos el más popular? No, porque... Es algo muy... Subjetivo igual. Tipo... Eh... Te puedo entregar los un millón ahora, si querés. No. No, adelante. Mira qué... La presión, ¿eh? ¿Cómo la presión? Yo nunca... Yo la primera capilla que fui, por ejemplo, con Ruth... Ruth fue la que le salvó el público. La segunda capilla sí estuvimos, Ruth y yo. Todavía no me fui a capilla con Maga, ¿o qué? Maga es una persona que tiene muchísimo público. Y son televidentes. Tal vez en las redes ella no tenga ese alcance. Pero la gente la apoya muchísimo. La gente que le ve. Entonces, es algo que no podría decirte. Sí, tengo mucha gente, gracias a Dios. Siento que conecto muy bien con mi gente. Tenemos un grupo donde yo estoy ahí en ese grupo. Compartimos nosotros. Yo les mando fotos haciendo quién sabe qué cosa. Entonces, eh... Estoy muy contento con mi público, la verdad. Pero no puedo decir que sea más popular. ¿Hay algunas palabras, por favor? Primeramente, quiero agradecer a Dios otra vez por una capilla más dentro de todo. Una oportunidad más de mostrar mi talento. Y también muchísimas gracias a esas personas que me están votando y que me escriben. Sin ustedes yo no estaría acá. Es mi tercera, mi cuarta capilla. Tres capillas me salvaron ustedes. Entonces, desde esa segunda ronda yo ya estaría fuera del programa si no fuera por ustedes. Y no sé, estoy más que agradecido. No tengo palabras realmente para describir todo lo que siento cuando conectan conmigo. Cuando la vez pasada estuve contando mi testimonio de cómo me convertí al cristianismo. Y la gente me escribía y me decía, ¿sabes qué? Gracias por compartir esto con nosotros. Y siento que eso también deberían de hacer mis compañeros, ¿verdad? Compartir un poquito sobre su vida, sobre qué creen, sobre qué es lo que hacen en su día a día. No solamente mostrar esto y también mostrar esto, ¿me entiendes? Tipo, sé vos y confiar en vos también. ¿Vos sos? Perdón, ¿es ser vos? ¿Es ser vos? ¿Es ser solo vos sin importar lo que digan los demás? ¿O es solo vos? ¿Se autocrítico? ¿Se presta atención a lo que dicen los demás? ¿A lo que pasa? ¿Retorno tuyo? Es un complemento. Es un complemento. Vos podés ser solamente vos, ¿verdad? Pero no le escuchás a nadie, tenés mal carácter. Entonces, trata también de hacer un análisis introspectivo de lo que te está pasando. De por qué no le alcanzás a la gente, de por qué no estás conectando con tu público. Entonces, todo eso tienen que hacer, tienen que compartir con su gente. Hacés eso, Jaupé. Hacés ese ejercicio. Hacés. Hago. Hago bastante. Beleza. Eso quiere escuchar. Gracias. Gracias. Con opción número nueve. Así es. Jaupé 44424. Y él, también con los compañeros, fue un lugar tan emblemático de la popularidad.